El analista en temas económicos Eduardo Solórzano afirma que de continuar las sanciones a funcionarios no le va a quedar de otra que sentarse a dialogar el gobierno con la oposición para solucionar dicha crisis. Yo creo que sí, porque si no es un harakiri, pues es un suicidio, como dicen los japoneses. Los japoneses tienen un mensaje bien claro, cuando un funcionario de gobierno no responde y no funciona, se autoeliminan ellos mismos, aplican el harakiri. Yo creo que el gobierno, si no responde a las llamadas de reflexión de la OEA, de la Unión Europea, de los países de América Latina y de los países del Norte de América, entonces estaremos viendo un harakiri. El gobierno está aplicando a todo el pueblo de Nicaragua una verdadera situación incómoda de desempleo, de incertidumbre y de falta de futuro, y eso es negativo en cualquier sociedad, porque no hay futuro, no hay visión de nación, y lo que hay es un egoísmo increíble del régimen en el poder. Solórzano agrega que aunque las sanciones son dirigidas a funcionarios, también deja sus efectos a la población. Definitivamente la sociedad son interacciones, ¿verdad? Entonces, quisiéramos aquí que hay empleo, que se generen nuevos puestos de trabajo. Si no se generan puestos de trabajo, se está afectando a los ciudadanos, a hombres y mujeres que quieren trabajar. Yo creo que realmente ya es tiempo que todos los ciudadanos de Nicaragua, mujeres y hombres, enfoquemos la demanda que tiene que haber una solución a esta crisis. No tenemos por qué seguir soportando pobreza, estrangulamiento financiero, embargo, persecución, custodia de policías que no dejan en paz a los opositores. No se puede haber un clima de paz y de tranquilidad que pregona el discurso oficial ante una situación real que es un ahogamiento que se está dando. Pues ya no hay un banco que pueda darle. Creo que el BESI es la última ventanilla que tiene abierta o tenía el gobierno y ya está con señales que no va a poder ser así si se continúa la crisis social, la crisis política y lamentablemente la crisis económica. Noticias 12, Darlene Tellez.